Buen fin de semana. Me voy con Lourdes, pero acuérdense que estamos ahora en un ratito sorteando las entradas para Abel Pintos también, ¿eh? En un ratito nada más. Lu, vamos en Facebook. Vamos, vamos con las llamadas y con los mensajes. Con los mensajes. Miguel de Moreno. Soy Miguel, dice. Si 11 del 7 del 78, tendré para el 2018 trabajo fijo. Quiero algo fijo, ¿eh? Y para la mamá, Abel, 3 del 1 del 36 por la salud. O sea, este es el trabajo fijo. Y está preocupado por la mamá, a ver cómo va a estar la mami, ¿eh? Vamos primero con vos. A ver, vamos con primero Miguel. ¿Cómo vienen las predicciones para el 2018? Sí. Vamos a ver. A ver, Miguel, mirá. Muy buena predicción. Ese trabajo fijo que tanto estás esperando, ¿eh? Viene directamente contesta. Muy bien. Ese color amarillo es el dinero que ingresa. Poco, bien, pero continuado, que eso es importante. Muy bien. Trabajo. A ver, vamos a sacar para la mami. Para la mami. A ver, Mabel. A ver, para la mami. Está muy cuidada, atendida con médicos, protegida y con la familia. ¿Qué más quiere? Mirá, ahí están todos al lado de ella cuidándola. ¿Qué más quiere? Eso es buena salud también, ¿eh? Muy bien. Buena energía, buena salud. Bien. Vamos con otra cartita para Horacio. Mirá. Hola, Amanda. Soy de Santa Fe. Por favor, necesito saber cómo me voy con el dinero y el trabajo. Cumplo 13... No, cumplo años el 13 de enero. El 13 de enero. 13 de enero. Bueno, el 66 y estoy muy complicado de salud. Por favor, muchas gracias por esta oportunidad. A ver, vamos Horacio. Vamos a ponernos con especialistas, con médicos, ¿eh? Vos entregale a ellos, decirle, mira, este es mi cuadro, te entrego a vos que estudiaste tanto para poder ayudarme. Ese es por un lado. Y por el lado que también quiere saber cómo le viene el 2018, 2013. Muy bueno. Vienen muy buenos cambios. Fíjate, ahí aparece cambios. Cambios no solo de actividad, sino también de forma de ver las cosas, ¿eh? Muy bien. Hay que pensar un poco. A veces porque uno es tan duro con uno mismo y ahí tenés un buen cambio para ver las cosas mejor. Muy bien. Sale la carta derecha, viene muy buen año para el próximo. Muy bien. Buenas noticias, Horacio. Vamos. Por eso no la cambio. Ana Sosa. Uy, qué querido acá. Hola. ¿Qué puso? No se lo entiendo. Quiero saber... Mes 1 del 53. A ver, enero del 53. Ana, ella se conectó. Igual se conectó. Se conectó. No le andaba en espacio. No le andaba por el espacio. Pero muy bien. Claro, no le andaba en espacio la computadora, pobre. Llegó y te entendimos. Ya está. Lo más importante es eso. Se conectó. Y ella quiere saber cómo viene para el próximo año. Le aprieta ti, 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 ti. Muy bien. Está bien. Le falta el segundo curso, el separarlo. Yo no me puedo rir porque yo soy igual, así que no importa. Bueno. Bueno, a ver, ¿cómo viene? Viene, estás ahí indecisa, ¿eh? Estás indecisa. Seguro que tenés algunas cosas para elegir en el próximo año. Excelentemente bien. Fíjate, color amarillo, me está hablando que no te va a faltar como para poder seguir bien, ¿eh? ¿El teclado lo va a aprender a usar o no? Va a aprender a usar el teclado. Hay que dejar un poquito de espacio, ¿no? Bueno, claro. Bueno, claro. Pero bueno, yo no puedo decir así tanto porque yo soy como vos. Así que no hay problema. Para mí es normal. Lo entendí. Vamos con Mónica. No te creís, ¿eh? Vamos. Como me hacen los chicos de esa vida. Claro, te atentás. Es viernes, vamos. Buen día, Lula. Yo el 24 de diciembre del 64 quería saber cómo me va a ir el 2018. Gracias. Y también a mi esposo que es del 28 del 4 del 60. Vamos. ¿Cómo viene el 2018? Predicciones para el 2018. Ahí está, a ver. Pero igual, a mí me gusta que la gente grande también se conecte. Claro, eso tiene que conectar. Se conecta adelante y se salió. El 2018, fíjate. Ojo con las cosas que se firman. Ahí sale el asesoramiento revés. Sí. Cuando uno está en duda, asesorate. Claro, asesorate. Asesorate, ¿eh? Porque puede haber traiciones en las firmas. Epa. Ojo con lo que firmamos apurado. Después no digas que no te avisamos. Asesorate bien. Abreguá por todos lados. Y de esa manera no vas a tener complicaciones para el 2018. Muy tu bom. Una más. Ah, bueno, una más. Excelente. Bárbaro. Ves que si te asesorás. Bueno, acá se hago el escribano. Ahí está. Ahí está el escribano. Gracias por el sorteo. Estos chicos que son la... A ver, vamos con Abel Pinto. Primero, hacemos el sorteo ya mismo. ¿Querés agarrar a Gus uno? A ver, le vamos a tirar a Gus. Agarrá uno, ¿eh? ¿Listo? A la una. A las dos. Y a la... No, no, yo te lo tiro y vos lo agarrás. Vamos. Y a las tres. Vamos, dale, agarrá. Dale. Una, una, una. Muy bien, Abus. A ver. Muy bien. Bueno, se la lleva Elda Elda. Quiero ir a ver el Pintos en Rivel. Gracias, banda. Y al Banco BBU, Banco Francés. Ahí está. Este es uno de los mensajitos. Y vamos a sacar dos suplentes. Agarrá dos del piso, Abus. Agarrá dos del piso de vuelta. Por lo menos aquí ya no puede ir. Esta es una. Agarramos dos del piso rápidamente. Que el escribano vea que está agarrando. Agarrá dos cualquiera. Una cualquiera. Muy bien. Dame uno y dame el otro. Dos. Muy bien. Los suplentes. El primer suplente, Nadia Wenjer. En la primera suplente. Y abajo, él y Vanessa, la segunda suplente. Ahí está. Se fueron entonces las entradas para el show de mañana de Abel Pinto. Muy bien. Hacemos... Pablito que está sentado ahí. Vení, vení, Pablín. ¿Estás cansado? No, no. Entendí mal la orden. Quedate, quedate. Ahí viene Pablito. Ahí viene Pablito. Ahí nos juntamos todos. Hacemos el otro sorteo, ¿no? A ver, escribano. Ahí viene. Escribano, a buscarlo. Dale, escribano. Estamos en familia. Dale, vamos. Ahí está, gracias. Sí, ¿qué pasa? Ahora comemos. Ahora comemos. Ahora comemos. Pablín, ¿agarrás? Agarrá uno, por favor. Ahí vamos. Ahí está. Uno. Ahí está. Bueno, Abus, acá agarró uno. Estas son las cremas. Karina, Venezuela, me encantaría. Ahí está. Bueno, muy bien. La crema. Este es el de Abel Pinto. ¿Pablito agarraste o no? Te lo tiré. Vamos, agarrá dos. Dos, no, panqueques Hernán. Vamos, a ver, dale. Ve que me van a sacar de la y no me van a matar. Panqueques. Panqueques. Dianita Beatriz, uno panqueque Hernán. Ahí lo tenemos. Y Ernesto González, otro panqueque. Ahí se ve ahí abajo. Ahí está. Muy bien. ¿Y el último? No, ese del piso no. Vamos, el último, Pablito. Vamos. Uno más. La crema del Taylor, uno. Necesito uno solo. Ahí está el sorteo. Abus, firma agarrá otro. Norma Juárez. Hola, buena semana, abuela. Bueno, ahí está.